Bueno, Rafael, la noticia es transmitiendo en vivo. Estamos aquí en calle 27 de septiembre. Una colectora, más precisamente, aquí cerca de una empresa aquí de la ciudad. Se dedica al negocio de las grúas. Se ha registrado un incendio, según lo que nos decían, en un medidor. Que obviamente generó preocupación. En estos momentos ya está controlado el foco. Está trabajando personal de la Guardia Urbana y de bomberos zapadores. Que procedió a la extinción, digamos, de las llamas que se habían generado, como pueden ver allí en ese medidor. Había generado algún tipo de preocupación, pero fue rápidamente subsanado. En estos momentos está trabajando personal de la EPE en el lugar, obviamente haciendo todos los arreglos y las pericias correspondientes. La calle está cortada en estos momentos, obviamente porque están trabajando. Esto ocurrió hace algunos momentos, nada más. Una llamada que alertó de las llamas que se estaban generando allí en ese lugar. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Y la situación fue rápidamente también controlada. Estuvo trabajando, está trabajando, mejor dicho, personal de la EPE, como podemos ver. Bomberos zapadores, que ya están retirando. Y personal de la Guardia Urbana también, que estuvo colaborando en esta situación. Rafael, la noticia es entonces. En vivo, calle 27 de septiembre y la colectora, el incendio de un medidor que afortunadamente terminó siendo un hecho que fue rápidamente controlado por trabajadores de bomberos voluntarios.